...de postal, espectacular y pintada por la naturaleza en los cielos de Ayacucho. Pero este bello arco iris fue el premio a una jornada de clima loco en Huamanga. Primero cayó una fuerte lluvia y luego una tremenda granizada. A pesar de todo hacía calor y la gente seguía comiendo sus helados en plena llovista. Seguidamente salió el arco iris y luego un doble arco iris. Pero el clima loco no paró, retomó las lluvias y dio paso a los rayos y truenos. Los ayacuchanos tuvieron que adelantar la quema de castillos y juegos artificiales... ...y fue sin querer una forma de celebrar el regalo final de la naturaleza. Este hermoso arco iris que cubrió la ciudad.